¡Suscríbete al canal! Junio 13 del 2014 Entonces, ¿cómo va la relación con la mamí? ¡Mal! Entonces, ¿mala relación con mi mamá? ¿Con quién más hay mala relación? Pues ahorita que estoy en casa de mis tíos, pues... Con ellos más o menos No es que sea mala relación, pero sino que... Yo no quiero estar ahí, pues... ¿Relación regular con mis tíos? ¿Cómo se llaman? Hugo y Lilia Hugo y Lilia ¿Con quién más? Pues lo único que se me ocurre ahorita que estoy aquí Mi abuelita de allá, de parte de mi papá, pues... No he hablado con ella No sé si piensa cosas malas de mí ¿Cómo se llama? Alejandrina ¿Cuántos años tenías tú cuando mataron a tu papá? Más o menos Creo que en nueve, casi diez ¿Qué más te pone triste? Solo me pone triste No estar en mi casa En el hermosillo Es lo único que me pone triste No estar en mi casa No estar en la escuela En el hermosillo Estar aquí atrapado ¿Ah? Estar aquí atrapado ¿Qué más te pone triste? Empecé a pelearme con mi mamá ¿Ah? Pelearme con mi mamá ¿Y la relación con tu hermano o hermana? ¿Qué tienes? Hermano ¿La relación con tu hermano es buena o mala? Buena ¿Cómo llama tu hermano? Luis La relación con la abuela materna Bueno ¿Y ella viene a dónde? En el hermosillo Se llama Marina María Marina ¿Mierdas? ¿A qué tienes? A las cucarachas Pues A las arañas también Nada más yo creo Quizás A los fantasmas Pero nunca he visto uno ¿No a los fantasmas? Ajá ¿Y a los tarzanes también? Tarzanes no Ah, porque como hay una historieta que llama el fantasma De hecho me gusta mucho En los periódicos Me gusta mucho la película de Tarzán Yo me parezco mucho a Tarzán Si ha visto Ha visto una pantaloneta que doy igual a él Lo he escuchado por ahí Coraje, ¿con quién tienes? Rabia Conmigo quizás ¿Conmigo? Sí Por dejarme venir aquí A Guadalajara No aquí está Y no así Coraje conmigo Nunca debí haber venido Complejos ¿Qué no te gusta de ti? Mis cejas Ya las cambiamos Yo tengo ahí una máquina de reitar Yo se las quito ahorita Y le pinto unas con este lapicero Pero ya las he empezado a querer Desde hace rato Pero es lo único que siempre digo Ay, quisiera tener otras cejas Pero bueno, ya no Dígame, ¿cómo las quieres ir redondas? Como más Más pobladas Ahora se las pinto Se las pongo que parezcan del otro mundo Bueno, vamos a relajarnos Ya usted vio que no se va a privar No va a perder el conocimiento Simplemente vamos a Hacer como una especie De meditación compartida Lo que venga a tu mente Recuérdalo Siéntelo Regresa a ese momento Si era de día O de noche Siempre Eso que está recordando ¿Es de día o de noche? De noche De noche ¿Y qué está sucediendo? Estoy hablando con mi mamá Estoy Hablando con mi mamá Hablando con mi mamá ¿Y de qué están hablando? De algo que a ella no le gusta Vamos a ver Vamos a ver qué opina tu papá Porque tu papá No ha muerto Lo que mataron Lo que mataron fue el cuerpo Que tenía tu papá El cuerpo Tu papá tenía cuerpo Pero él no era cuerpo Él tenía Y si el universo lo permite Tu papá se podrá comunicar En este momento contigo Telepáticamente A través de tu mente Pregúntale a tu papá Que si él está bien Dónde está Y la respuesta La respuesta es lo primero Que llega a tu mente Que sí Bueno Ahora sí Ya tenemos la opinión De tu papá Pregúntale a tu papá Qué opina De lo que estás hablando Con tu mamá ¿Qué te dijo? No sé No puedo imaginar No puedo No sé qué me dice No puedo imaginarlo Espera un momento Tranquiliza tu mente Para que tu papá Se pueda comunicar Pregúntale cualquier cosa A tu papá Para volver a establecer La comunicación Pregúntale que si él Ha estado contigo Sí Puedo pensar que sí Pero Dice que sí Pregúntale que si él estuvo Ayer en tu cumpleaños Sí Ahora sí Tranquilízate Para que tu papá Te pueda hablar Si tu papá dice Regresar hermosillo Regresamos hermosillo No te preocupes Dile a tu papá Que si él quiere Que tu mamá También esté aquí Yo no quiero Que esté aquí Ok Entonces tranquilízate Para que tu papá Te pueda hablar Él no está enojado Como mi mamá Él no está enojado No Ok Pregúntale todo lo que le querías preguntar Y lo que tu papá responda Repítelo para que te quede el recuerdo En la grabación Él es feliz Si yo soy feliz Él es feliz Si yo soy feliz Pero quiere que estemos bien todos Quiere que estemos bien todos Siempre está conmigo Siempre estoy contigo Él no está enojado Él no está enojado Todo lo que estás platicando Con él Lo vas repitiendo Para que quede En el vídeo Me ama Porque soy su hija Soy su hija Pregúntale que el cielo perdonó A los que mataron su cuerpo Sí Que sí Pregúntale que si le quiere mandar algún mensaje A alguien en la familia A mi hermano que Él también siempre está con él A tu hermano que siempre estoy con él También Que crezca fuerte Crece fuerte Y sin tristeza Y sin tristeza Y sin tristeza A mi mamá también Que ella no esté triste Que la ama Y siempre la va a amar Es tu mamá Y siempre es tu mamá Que la va a amar siempre Ah ya La voy a amar siempre La ama Y la voy a amar siempre Pero que quiere que sea feliz Quiero que seas feliz Podemos hacer algo Si tu papá está de acuerdo Solo para lo que tiene que ver con tu mamá Eso que le está diciendo Llamarla Y luego Yo le digo que se vuelva a salir ¿Tadía de acuerdo? Para que tu papá se lo diga directamente Sí Pero Bueno Nada más que eso Yo le digo otra vez que se salga Pregúntale a tu papá Qué pena Entonces la llamo con esa condición Y luego le digo que se salga otra vez ¿Qué? ¿Quién está? ¿Sí? Sí Siéntate en la cita Dale la mano Felipe ahí está y a Julieta Te amo Te amo Yo también Aunque no estoy aquí yo Estoy muy feliz y te amo Quiero que tú seas feliz Que no sufres por mí Porque tú y yo nos amamos Pero Tú estás ahí Tienes que ser feliz Yo siempre te voy a amar Siempre Yo sé que tú a mí Yo también Pero no quiero que sobras por mí Ya no voy a sufrir por ti De verdad No quiero Quiero que seas feliz Yo quiero estar feliz también Tienes que vivir Siempre me vas a tener Dándote fuerza Dándote felicidad Tienes que sentirlo Tienes que ser feliz En la vida que estás En la vida Y soy feliz Aunque ya no esté Aunque ya no Pueda tocarte Pero Pero yo te amo Y te puedo ver Pero quiero verte feliz Es lo que quiero Está mandato el sistema llor Que no esté triste Que le esté bien Que ya perdonó Que yo le he hecho Yo quiero estar feliz también Y yo sé que tú estás bien Y yo sé que tú estás bien ahí Yo hace mucho Hace mucho Yo perdono a quien te haya hecho eso Y me costó mucho Me dolió mucho Y me costó mucho Pero sí Yo quiero ser feliz Pero Quiero estar feliz con mis hijos Quiero que ellos sean felices Quiero que estén bien Y Valeria Quiero que esté bien Quiero que esté Bueno, pues Y yo sé que tú estás bien porque te sueño mucho ahí, te sueño feliz, y sé que estás con nosotros también porque así lo siento. Creo que vengas con Valeria. ¿Ya le preguntaste a Felipe todo lo que quería saber? ¿Qué te pasó en realidad? ¿Qué yo? ¿Por qué quieres saber eso? Tienes que estar feliz. No puedes estar recordando. No importa cómo pasó, yo estoy feliz. No hay sufrimiento. Solo sufre porque quiero verte feliz. Y yo quiero estar feliz, pero no puedo estar feliz. Y mi hija se va por un mal camino. Tú no puedes. No puedes. Obligarla a hacer lo que tú quieres que sea. Tienes que entender. No, eso no, yo no puedo entender. No puedo entender esa parte. Tienes que ver. No. Eso no puedo entender yo. Y yo sé que esa persona no es buena. Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, tú no has visto nada. Pues eso me duele a mí mucho. Y no puedo estar feliz así. Es que no es tu vida. Y ella también está muy triste. Yo sé que está triste. Y yo también. Pero yo no puedo estar feliz así. Tienes que comprender. Porque yo desde aquí puedo ver todo. Y ustedes tienen que estar bien. Que es tu hija. Es mi hija. Y puedo estar bien con ella. Es lo que quiero. Pero yo no quiero eso para mi hija. Tú no haces ser bien con todo de ella. No solo con lo que tú quieras. Es con el papá. Tienes que verla a ella. No lo que tú puedes ver. Pues yo a ella siempre le he visto. Y no creo que ella sea eso. Es lo que tú creas. Es lo que es. Y todos podemos ser felices. Pues no. No entiendo esa parte. No la puedo entender. Yo no puedo entender eso. ¿Por qué? Si no eres tú. ¿Por qué no puedes entender? Si es tu hija. Y porque la amo. Y yo la quiero ver feliz. Y con él. Y lo que estás haciendo no le estás haciendo feliz. Es nuestra hija. Y ella no es feliz. Y es nuestra. Y que le dejo que haga su vida como hay aquí. No es dejarla hacer su vida. Tú siempre vas a ser su mamá. Tú siempre puedes estar con ella. Pero no debes pensar. Que va a sufrir. Si no es así. Y no debes. Pensar en cosas. Que no son. Ella es tu hija. Pasa lo que pasa. Ella es tu hija siempre. Siempre la puedes amar. Y ella siempre te va a amar. Es nuestra hija. Y la amamos. No debemos hacerle daño. Y nada le va a pasar. Nada le va a pasar. Yo siempre estoy con ella. Siempre. Pues ese es mi mayor temor. A ti no te pude ayudar. Y te mataron. A ella yo la quiero cuidar. Yo no quiero que le pase nada. Nada le va a pasar. Yo sí la puedo cuidar. No puedo entender. Y yo quiero hacer otra vida. Y yo no me quiero regresar al mostrillo. Y no me voy a regresar. Aquí voy a estar con ella. Mientras la pueda tener. Tú no vas a ser feliz así. Yo no quiero que estén así. No puedo. No puedo. Somos una familia. Y yo aunque no esté. Somos una familia. Y no podemos dañarnos. Debemos amarnos. Porque somos una familia. No entiendo lo que es. No entra en mi corazón. Me ha dañado mi corazón. Porque es lo que tú piensas. Lo siento destrozada. Pues sí. Pero ¿por qué no lo abres? ¿Por qué no? De verdad. Amas y... Y ves la realidad. Y dejas de pensar esas cosas. Porque todo es amor. Amor de familia. Sobre todas las cosas. Amarnos. Pues no. No, esa parte no estoy acuando. Ni tu mamá. Ni mi mamá. Ni nadie. Todos deben de tranquilizarse. Para poder estar bien entre ustedes. Porque el amor es lo que une. Es que ¿por qué dices dejarla? Es nuestra hija. Nunca la vamos a dejar. Yo no puedo ver a ella con una mujer. No la puedo ver. No. Es para mí me duele. Me duele mucho. ¿Por qué si es tu hija? ¿Por qué si a nuestros hijos queremos verlos felices? ¿Por qué no lo permites? Porque no. No puedo. ¿Por qué? No puedo porque me duele mucho. ¿Por qué? Me duele, me duele. No puedo. No puedo ser feliz así. No voy a ser feliz así. No puedo. No hay una razón. Encuentro una razón. No lo hay. Son nuestros hijos. Solo queremos verlos felices. Cuidarnos. ¿Por qué crees que van a ser su felicidad? No. ¿Por qué te da tristeza? ¿Por qué mi hija es muy noble y muera y esa mujer no? ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Acaso tú la conoces? Yo puedo ver todo desde aquí. Yo puedo ver la felicidad y el amor. Yo puedo ver a nuestra hija. Yo puedo ver lo que siente. Yo quiero verla feliz. Y a ti también. Y a todos juntos. Ya me tiene llorando a mí también. Es que recuerda que somos una familia. Por ahí. Sí. Pero yo no. Nunca puedo ver. No puedo ver eso. Me horroriza. Me da asco. Me da... Siento un coraje. Siento un coraje. No. ¿Por qué? Porque sí. Y me has quedado tú con ella. Yo no puedo ver eso. No puedo. Tú no eres así. Tú no eres así. Tú eres valiente. No. Tú eres valiente. No soy valiente. Ya se me acabaron las fuerzas. No quiero. Yo no quiero estar así. No. Tú tienes que amar la vida. Aunque yo no esté. Tú tienes que amar la vida. Tú eres tú. Nos amamos, pero yo no soy tu vida. Tú tienes una vida. Nos amamos, pero tienes una vida propia. Tienes que recordar que tienes una vida. Recordarte a ti. Recordar el amor. Es el amor tuyo. Siempre nos vamos a amar, pero tienes que recordarte a ti. Yo no puedo verte así. Por favor. Por favor, tienes que ser feliz. No puedo. No puedo. No puedo ser fuerte. Eso es demasiado. Me duele más que tu muerte. Me duele mucho. Me duele demasiado. ¿Por qué? Porque sí. Dame una razón. Yo no puedo entender. Yo no puedo entender. Si somos amor. ¿Por qué te duele? ¿Por qué piensas esas cosas? Si es tu hija. Es nuestra hija. No puedo entender. No puedo entender. No puedo entender. Porque tampoco. Pensamos diferente. No. ¿Por qué no te recuerdas a ti? Tienes que recordarte Tienes que recordar que siempre vamos a ser una familia Pase lo que pase Yo no quiero regresar allá Tengo mucho miedo Tengo No quiero estar allá No quiero nunca regresar Eso es miedo de vivir No puedes vivir así Aquí me voy a quedar ¿Qué vas a hacer aquí si allá tienes todo? Aquí me voy a quedar Si allá estoy yo también ¿Por qué tienes miedo? Porque si eres tú Si nadie puede hacerte daño Tienes que ser feliz No puedo ¿Por qué? Dame razones Porque no entiendo No entiendo por qué estás aquí sufriendo No entiendo Va a tener que volver No entiendo ¿Por qué estás así? ¿Por qué piensas esas cosas? ¿Por qué así no es la vida? ¿Por qué siento que me quitaron a mi hija? ¿Qué me la...? Tu hija ahí está Tú te la estás quitando Somos una familia ¿No me recuerdas? ¿No te recuerdas que somos una familia? Yo sigo estando con ustedes Yo sé Yo sé Nuestra hija siempre va a ser nuestra hija ¿Por qué no lo entiendes? Yo no puedo entender lo que dices No lo entiendo No lo entiendo No lo voy a entender nunca Nunca lo voy a entender Yo quiero otra cosa para mi hija No eso No quiero Quiero la felicidad Pero no Eso no Eso no quiero Eso está mal Por favor No Recuérdate a ti No Recuérdate a ti No pienses esas cosas Recuérdate a ti No No puedo No puedo Me duele Me duele mi corazón Yo no quiero una hija así No ¿Por qué? Dime por qué Porque no Porque no Porque no soporto No soporto a esta mujer No soporto ver a mi hija Como una mujer No Yo no quiero eso para mi hija No Tienes que recordarte a ti Y así lo vas a entender No Quisiera que el rector No diga Pero la pediografía Que me haga El exigio De la pediografía No 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 Si puedes Si puedes No Como me amabas a mi Como me amabas a mi Así tienes que amarte Así tienes que amar Amar a nuestra hija Mamá Así tienes que amar a la vida No puedo Si puedes Si puedes Yo sé que puedes Tienes que recordarte No quiero recordar nada Yo sé que Quiero para mi hija Lo mejor Y eso no es Eso no es lo mejor Para mi hija Como sabes tú Que es lo mejor Para nuestra hija Es mi hija también Es mi hija Es nuestra hija Tenemos que hacerla feliz No hacerle esto ¿Cómo puedes pensar Estas cosas? Si somos una familia Solo tienes que pensar en amor No tristeza Ni enojo Solo amor Como me amaste Como nos amamos Como fuimos felices ¿Recuerdas todo eso? Si Si lo recuerdo Nunca lo voy a olvidar No te vas a estar conmigo ¿Recuerdas eso que viviste? ¿La recuerdas a mi? ¿Por qué no se lo permitimos A nuestra hija? Porque ella no tiene La oportunidad De vivir Lo que nosotros vivimos ¿Piensas que ella No tiene la oportunidad? Sí Pero no con una mujer ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué si eso es? Porque no en mi cabeza En mi mente Me duele mi corazón Me duele mucho ¿Por qué? Yo no entiendo ese dolor No entiendo No lo puedo entender Yo no entiendo ese dolor ¿Recuerdas? El amor Me siento decepcionada Así me siento Sí, quizás es difícil Pero no puedes quedarte ahí Tienes que quedarte en el amor No en la tristeza No en la decepción No en el enojo No en el coraje En el amor No puedes quedarte ahí Tienes que ir al amor Eso es todo El amor de familia ¿Y qué es de nuestro hijo? ¿Qué es de él? Solo está ahora ya ¿Qué estás haciendo aquí? Sin nada Sin nuestra familia ¿Qué haces aquí Sin nuestra familia? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer de la vida? No lo sé No lo sé Pero eso no entra en mi mente Y nunca va a entrar No puedo Pero eso es muy difícil Pero muy difícil Porque tienes que sacar Todos esos sentimientos Dentro de ti Ese coraje Esa tristeza No deben caber Dentro de ti Dentro de nuestra familia Pues eso es lo que siento No lo puedo cambiar No sé cómo cambiarlo Porque eso es lo que siento No lo puedo cambiar Por más que quiera Lo puedo Si puedes Si puedes Si puedes Si puedes Porque tú sabes Que es el amor ¿Tú sabes qué es? Sí Pero yo conocí otro amor Amor que está buscando mi hija Aunque digas que el amor Es una sola cosa No Eso no Eso no me enseñaron a mí Eso no Exacto Exacto Enseñar Tú eres tú Tú eres una persona Libre Tú puedes sentir el amor Tú puedes pensar por ti mismo Sentir por ti mismo ese amor El amor que nosotros tenemos El amor de la familia Que somos No debemos de dañarnos Porque somos una familia Y nos amamos ¿Cierto? ¿Por qué sientes esas cosas Feas? Si eso no es amor ¿Por qué las sientes? Solo te siento Y no te cambianlo Esa no eres tú Tienes que recordarte Porque tú eres amor No puedo No puedo Es muy difícil No lo puedo Amor El amor no es difícil Si sientes amor Ya no sientes esas cosas Si recuerdas Lo que nosotros sentimos Lo que nosotros éramos La familia La familia que aún somos Eso es amor Eso es nuestro amor Eso es tu amor El amor no siente corajes Ni odios Ni tristezas Ni enojos Es amor Yo te amo Siempre Siempre te voy a amar Yo amo Nuestros hijos Siempre Yo amo Nuestra familia Siempre 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 me van a tener Y ese recuerdo También Creo que fuimos Felicidad Aunque el tiempo No haya sido Lo que nosotros Hubiéramos querido Fuimos felicidad Pero tú estás En la vida Y si estás En la vida Tienes que ser vida Y la vida es amor Tienes que vivir Tú Contigo Contigo Con la vida Y eso me hace Me va a hacer feliz A mí Que tú vivas Porque no quiero Que estés triste Porque yo no estoy En la vida Si siempre nos vamos a amar El amor debe estar Pero tienes que vivir Recordarte a ti Y vas a ser feliz Y tu familia Vas a ser feliz Y yo voy a ser feliz Y yo voy a ser feliz Siempre te voy a caer Y a mis hijos también Pero no sé si yo voy a poder aprender eso Sí vas a poder aprender con el amor Solo con el amor vas a poder Ser feliz Solo con eso Yo no quiero que sientas esas cosas feas Pues eso siento No por mi hija, pero sí siento Mucho coraje ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué sientes esas cosas? Si tú eres la familia No puedes sentir eso Tiene que ser amor Yo solo siento amor Eso no eres tú ¿Por qué no sientes esas cosas? Esa no era yo Esa soy de unos meses acá Yo no era esa No era esa Pero... Pero eso siento y no lo puedo dejar de sentir Si recuerdas el amor Vas a dejar de sentir eso El verdadero amor Tienes que recordarlo Tienes que sentirlo No me puedes No me puedes pedir que yo ame esa furtana No me puedes pedir eso La odio La odio porque eres trasada a mi hija y a mi familia Y a todas Estamos sufriendo por eso No puedo No puedo entender No es que por qué dices esas cosas Si no es así Es nuestra hija No Yo siento que está jugando con mi hija Eso siento que está lo haciendo con ella A mi hija no la va a lastimar ¿Tú crees que yo voy a permitir eso? ¿Tú crees? Que donde estoy voy a permitir que lastimen a mi hija Mi hija va a ser feliz Mi hija va a ser amor Porque es mi familia ¿Tú por qué piensas esas cosas feas? Yo no entiendo Yo no entiendo por qué sufren No entiendo por qué estás aquí Y nuestro hijo No entiendo Me lo voy a traer Me lo voy a traer Pero yo no puedo regresar No puedo regresar a ese lugar ¿Verdad? Y causamos muchas cosas No puedo Tienes que ser valiente Tú eres valiente Tú eres fuerte Tú eres amor ¿Por qué sientes esas cosas? Si allá está nuestro hogar Aquí ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás sufriendo aquí? ¿Por qué? Yo no entiendo Porque igual va a ser aquí Y en cualquier parte Igual Pero ahí no voy a regresar Nunca voy a regresar Tú te estás perdiendo a ti mismo ¿Por qué le tienes miedo a un lugar? ¿Por qué te tienes miedo a ti? ¿Por qué a este lugar Te sientes refugiada ¿Te sientes refugiada si no? Sí, así me siento Si no eres feliz tampoco Y no lo vas a hacer No lo vas a hacer hasta que te encuentres a ti Hasta que te recuerdes Recuerdes nuestro amor Eso sí lo recuerdo No puedes tenerle miedo a un lugar Menos a un lugar que es tuyo No puedes dejar que nadie te saque de ahí Quieras o no quieres estar Es tu lugar Eres tú Pero no quiero que me quiten a mi hija No, eso no Nadie nos va a quitar a nuestra hija Sí Nadie nos va a quitar Es nuestra Es de la vida Ella me dijo Me voy a ir Me voy a ir Y tiene pensamientos que no debe de tener Es que mi amor Si no le dices esas cosas Ella no se va a ir Pero no le digas esas cosas Pues ella me lo gritó Ella me grita Y yo también Eres su mamá Ella quiere estar con su mamá Pero sí su mamá Siente cosas feas Si su mamá No es su mamá Si su mamá la olvida Duele Y mami también me duele Duele ¿Dónde está su familia? Todo lo que nos hemos dicho ¿Por qué? Porque yo no soy así ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde está? Está destrozada Está separada Eso es Ya no es una familia No estás tú Yo estoy Pero ¿sabes dónde estoy? En el amor Y solo ahí Solo estoy en el amor Si sienten esas cosas Ahí no estoy Yo estoy en el amor Y siempre voy a estar En el amor Solo en el amor ¿Por qué tienes miedo? ¿De tu vida? ¿Por qué? De mi vida no De mi vida De la de Valeria De ella De la mía no Es nuestra hija Pero tiene su vida Si alguien va a tener miedo De su vida Va a ser ella Pero tú no puedes sentir miedo Por la vida de otra persona Pues eso siento No sé por qué Eso es lo que siento Que no eres tú Tú eres amor Tú tienes que recordar Me han dicho muchas cosas Y yo no quiero que le pase nada Nada le va a pasar Y menos porque yo voy a estar con ella En el amor ¿Y por qué? Tiene que escoger ese amor ¿Por qué? No entiendo yo ¿Por qué no? Es prueba del universo No entiendo No entiendo No entiendo eso Es nuestra hija ¿Tú sabes que es nuestra hija? Es tuya Y entonces se llama Yo la amo No importa Como tú digas El amor que escoja Pero Ella es un espíritu Que estaba en el universo Esperando un cuerpo material Que tú le suministraste Te pusiste el cuerpo Pero el espíritu Viene a cumplir unas tareas Unas pruebas Necesita cumplirlas Y no por el hecho De haber sido La dueña Entre comillas De ese cuerpo material Ahora lo puedes cohibir A él como espíritu Para que viva su proceso Y lo que están haciendo Es solo Va a causar más sufrimiento Somos familia Y somos amor Pues somos familia Pero ella nunca va a ser mi familia Esa otra persona Valeria sí Ella no 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 se puede juzgar un libro Sin haberlo leído completo No puedo Apenas estás viendo Las primeras páginas del libro No puedes sacar conclusiones Por todo el libro ¿Y si te preocupa mi hija? Tú sabes que siempre Voy a estar con ella ¿Por qué tienes miedo Si siempre voy a estar con ella? Pues cuídala Sí Pero yo no voy a aceptar Nunca eso Tú no Pero tú verdadero Amor sí Por eso te digo Que lo recuerdes Esos sentimientos No la van a aceptar Ni a ti Ni a tu hija Ni a tu familia Ni a la vida Ni a nadie Pero el amor Va a aceptar todo Sí Quiero que vivas Porque cuando vives Eres feliz Cuando vives Eres feliz Cuando vives Eres a quien yo amo Yo no entiendo Eso que me dices Ese no eres tú Tú eres amor Se me acabó Esa no eres tú Esa no eres tú Y el verdadero amor No se acaba Era todo lo que yo te amo Y ya ni siquiera estoy ahí Y mi amor no se acaba Mi amor crece más Pero el tuyo Pero el tuyo Tú me amas Claro que sí Y a mis hijos Entonces recupera ese amor Hazlo crecer Porque eso es todo Porque eso es todo en la vida La muerte va a dar fuerzas Felicidad Tranquilidad Amor Amor No sé cómo voy a hacerlo Así sabes Estoy contigo Yo soy amor Agarra de ese amor Que no se acabe Agarra de nuestro amor El amor de nuestra familia Del amor de nuestros hijos Del amor de la vida Solo tómalo Tómalo y Llévalo a tu corazón Llévalo a ti No me digas Que sientes esas cosas Porque esa no eres tú Tienes que recordar Quien eres tú Eres una mamá ¿Y qué hacen las mamás? Querer a sus hijos Y cuidarlos Aman a sus hijos Cuidado Aman a sus hijos Queremos que nuestros hijos sean felices Los dos No solo uno ¿Y qué les estamos haciendo? Eso no es amor Bueno, por favor Quienes Investimos Nosotras Con un grito Ya Ruid Cuidado El Justo Gracias Soy Siempre voy a estar contigo Pero quiero que seas feliz con tu vida La tuya Así yo voy a ser feliz Porque te amo Y como te amo quiero que seas feliz Quiero que seas tú Solo tú, amigo Voy a tratar de explicarle Más o menos Como haciendo un resumen de todo lo que tú has dicho La diferencia entre querer y amar Te quiero Si eres como yo deseo Te amo si acepto como tú eres Exactamente, no sé qué me va a decir Y si lo sabes entonces Pero no lo puedo, no me entra No quieres ser amor Si lo eres, si tú me amas, entonces eres amor Si tenemos una familia hermosa, entonces somos amor Tenía una familia hermosa y eso cansaba Yo no quería tener a mis hijos para siempre, yo sé Yo no los voy a tener para toda la vida Pero eso me duele mucho Pero eso me duele mucho, me duele y no puedo sentir otra cosa Eso es lo que siento, no te puedo decir mentiras, eso es lo que estoy sintiendo Lo vas a tener que aceptar Porque ahora ya tiene 21 años Y tú medio la puedes controlar Medio Pero ella va a crecer un poco más Y ya va a ser lo que quiere hacer Entonces ya va a ser peor porque ya no te va a tener confianza Ya va a ser peor porque va a tener resentimiento en su corazón Y nunca me tuvo confianza Entonces se va a disolver la familia cuando Felipe lo que quiere es que la familia permanezca unida Con amor En este momento la familia está disuelta El niño está por un lado Valeria está por otro Todos están desperdigados Y no solo desperdigados físicamente Están desperdigados emocionalmente también Yo no sé Tú puedes obligar a Valeria físicamente a que esté en determinado lugar Pero emocionalmente no la puedes obligar a que esté en ese lugar Es una prueba, somos estudiantes Esto es una escuela Y si ella como espíritu vino a cumplir ese proceso Lo cumple por encima del que sea Porque esa es su misión a la que vino, su tarea Tú solamente suministraste el cuerpo material Felipe puso la chispa que le dio vida Pero el espíritu lo suministró Él mismo porque él es un espíritu que estaba en el cosmos esperando turno Para tener una vida material Tú diriges el amor de nuestra familia Y si lo diriges con esos sentimientos malos ¿Qué va a pasar? Tienes que dirigirlo con amor Somos padres de los cuerpos Pero no somos padres de los espíritus Felipe, yo pienso que ya le puedo entregar A Julieta material que tengo Que le va a servir Entonces despídete de tu hija Ya sabemos que estás ahí siempre con ella Y que estás con Julieta Y que estás con tu hijo Sí Entonces despídete de ella No Quiero abrazarla Bueno Quiero abrazarla Se vio antes era de amor Porque yo voy a estar Valeria, ¿consideras que ya estás preparada para regresar? Entonces ubícate en este paisaje que te gusta Disfrútalo Mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco Con cada número irás regresando lentamente Al llegar a cinco abrirás tus ojos muy feliz Emocionada Inmensamente emocionada Y cada día vas a estar más feliz Uno Al llegar a cinco recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo Dos Tres Cuatro Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy feliz Ya fue todo La pregunta que hacemos siempre al final de cada video Si te cubro digitalmente ¿Permites compartir la experiencia para otras personas que están en situaciones similares? Pues sí Pues hágale Entonces a ver yo doy mis datos Pero yo no Yo no le dije que sí Yo no quiero salir Ah bueno Entonces listo Entonces deje la fecha de hoy por lo menos Este 13 de junio del 2014 ¿Sí? Bueno Entonces nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina